Fue así como se desarrolló la primera feria del pulque y del queso en el municipio de Tecamachalco, esto en el marco de la feria patronal inició con un recorrido por las principales calles de la ciudad donde estuvo acompañado de las mojigangas, hubo el reparto del pulque y finalmente en la explanada del Zócalo se llevó a cabo la degustación de diferentes tipos de quesos de productores de Santa Rosa, de Lomas de Romero, asimismo se repartió más pulque, hubo la oportunidad de degustar estos platillos acompañados de tortillas hechas a mano, también de diferentes salsas que productores de la zona estuvieron exhibiendo al público y finalmente terminó este evento con la serie de reconocimientos que fueron entregados a cada uno de los participantes en esta primera edición, las autoridades ya anunciaron que se va a efectuar el próximo año también en el marco de la feria patronal, la segunda edición de la feria del pulque y del queso en el municipio de Tecamachalco, es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este viernes 16 de agosto. Iniciamos esta cápsula informativa con los sucesos que se registraron en el municipio de Tepeaca, ya que la fuerte granizada dejó afectaciones a terrenos de cultivo, no solamente de este municipio, también del municipio de los Reyes de Juárez, donde como ustedes pueden ver en las imágenes que les estamos presentando en este momento, hasta estas dimensiones tuvo la fuerte granizada que afectó los terrenos de cultivo. Hasta el momento las autoridades no han informado de una cantidad precisa de hectáreas dañadas por este fenómeno natural, sin embargo, se espera que en los próximos días continúen las precipitaciones en la zona. Y ahora regresamos al municipio de Tecamachalco, ya que siguen los hechos de inseguridad, durante la noche de este viernes se registró el robo de un taxi, esto en las inmediaciones del barrio de San Antonio, lamentablemente el conductor fue despojado de la unidad con lujo de violencia, según las primeras versiones, recibió una herida por arma de fuego en uno de los brazos, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital particular para recibir atención médica. Siguen siendo presa fácil de la delincuencia, los conductores de los taxis, en lo que va del año se han robado diferentes unidades, no solamente del municipio de Tecamachalco, sino en municipios vecinos, bajo el mismo modus operandi. Solicitan el servicio y ya que se encuentran en diferentes zonas despobladas, es cuando con lujo de violencia despojan a los conductores de sus unidades, esto en muchos casos. En otros casos, se han registrado los famosos secuestros express, donde piden a los familiares cantidades de dinero que van desde los 30 mil hasta los 40 mil pesos. Y ahora vámonos con la información que dio a conocer recientemente el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación. Informó sobre los 100 municipios a nivel nacional que tienen detección de tomas clandestinas, ya sea de gas LP o de combustible, esto con cifras basadas en lo que informa Petróleos Mexicanos. En cuanto a los municipios que se encuentran en la zona destacan Tepeaca, al ocupar el lugar número 15, el municipio de Palmar de Bravo ocupa el lugar número 59 con 42 tomas detectadas solamente en lo que va del año. Los Reyes de Juárez ocupa el puesto 63 con 37 tomas clandestinas. Y finalmente, el municipio de Acathingo ocupa el lugar 99 con apenas 18 tomas clandestinas. Estas cifras se han reducido en comparación con otros años debido a la lucha que enfrenta todos los días el gobierno federal contra las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Tecamachalco, ya que durante la noche de este día, en el foro artístico se presentaron dos bandas de renombre, J. Peer y el grupo T de Bruja, quienes interpretaron todos sus éxitos. Hasta este punto acudió un grupo importante de fanáticos, quienes estuvieron atentos a las interpretaciones de éxitos, como si tú te vas por mencionarles algunos. Sigan ustedes informados a través de nuestra página de internet. Ahí estaremos publicando el resto de la cartelera de eventos para este fin de semana. También la invitación para que acudan a la Feria Patronal de la Junta Auxiliar de Palmarito Tochapan, que inicia este domingo a partir de las 9 de la mañana. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Ya conocen ustedes nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Síganos en Facebook. También los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones y sigan informados de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo me despido de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias por ver el video.